Alex García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a vuestra sintonía al 94.2 de la FM. Un saludo también para todos aquellos que nos escucháis habitualmente a través de internet, a través de las redes sociales y de los diferentes dispositivos móviles. Hasta las 4, el deporte de Ávila aquí en la cadena SER. Comenzaremos hablando de baloncesto de la Lez Plata, en donde el Ávila sufrió ayer un varapalo importante al perder en casa por casi 20 puntos de diferencia y pudo ser peor, pudo ser más abultado el marcador a favor del Jafé Fundación Global Caja La Roda en el Carlos Sastre. Era el primer partido del Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard en esta segunda fase del campeonato en donde va a luchar por la permanencia y frente a un equipo que llegaba diezmado con cambio de entrenador y con cinco derrotas consecutivas en su grupo, en la conferencia este el resultado fue de 62 a 81. Enseguida escuchamos a Sergio Jiménez hablar del lamentable partido de su equipo, de falta de actitud, de falta de energía y afirmando que se puede ganar, se puede perder, se puede descender incluso de categoría, pero desde luego no jugando como ayer frente al equipo albaceteño. Situación complicada para el Ávila que ya decíamos que comenzaba con problemas esta fase por el balance que arrastraba, balance negativo que arrastraba de la primera parte de la competición con cuatro victorias y seis derrotas y ahora una derrota más que le lleva al equipo al décimo puesto. Recordemos que bajan seis a la categoría de la Liga EVA de un grupo de doce equipos. Una más complicada situación al perder este primer partido en casa y más aún si tenemos en cuenta que el próximo fin de semana se visita al líder, a las aceitunas Fragata Morón. Así que mal comienzo, nefasto comienzo de Lovila en esta segunda fase del campeonato. Esperemos que los jugadores reaccionen y muestren otra imagen bien distinta el próximo domingo a partir de las trece horas en la cancha de la aceituna Fragata Morón en Sevilla. Después escuchamos a Sergio Giménez, también a Eduardo Clavero, el entrenador del Jafe Fundación Global Caja La Roda. Pero como decíamos, comenzamos hablando de baloncesto y de la derrota. Ayer de Lovila, de Lovila Auténtica, Carrefour y Boulevard, 62-81, 19 puntos de diferencia frente al Jafe Fundación Global Caja La Roda. La derrota pudo ser aún más abultada ya que al término del tercer cuarto el marcador señalaba 40-69, casi 30 puntos de diferencia a favor de los albaceteños. Lo maquilló un poco la Vila Auténtica, Carrefour y Boulevard en el último cuarto, en donde logró un parcial de 22-12. Una derrota dolorosa para empezar esta segunda parte del campeonato. La lucha por la permanencia en la categoría y en donde el equipo no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él y sobre todo de los últimos partidos en casa, en donde se había mostrado bastante competitivo. En el apartado estadístico nos quedamos con Guillem Mulero, 13 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 20 de valoración. También con Philip Lawrence Riggs, 12 puntos, 7 rebotes y con Alfonso Ortiz, 12 puntos y una buena serie en el lanzamiento de 3 de 4 de 7. 57% de efectividad para Alfonso Ortiz, que por lo menos tuvo tiempo para ajustar su punto de mira, pero ya con respecto a los próximos partidos. El siguiente difícil compromiso para el Óvila, para la Vila Auténtica, Carrefour y Boulevard en la pista de las aceitunas Fragata-Morón. Los sevillanos son líderes de esta liguilla A2 de la Lez Plata después de imponerse en el primer partido a domicilio en la cancha del Bodegas Rioja-Vega. Ocho triunfos suman los jugadores sevillanos después de imponerse en esta primera jornada y tras sumar esa victoria a las 7 que ya traía de la primera vuelta de la competición. Ese será el próximo rival del Óvila, del Óvila Auténtica, Carrefour y Boulevard, pero volviendo al partido de ayer, vamos a escuchar a Sergio Jiménez. Faltó energía, faltó actitud, partido lamentable en muchas fases de sus jugadores, son solo algunos de los adjetivos que él les dedicó a sus pupilos, a los que les espera parece una buena reprimenda de su técnico en los entrenamientos que restan hasta que llegue ese partido. El domingo frente a la aceitunas Fragata-Morón. Esto es lo que comentaba el técnico del Óvila a la conclusión del encuentro. Hemos jugado sin energía, que hemos jugado por momentos de manera lamentable y ha pasado eso. Cuando juegas sin energía, pues lo que pasa es que un equipo te arrasa. Entonces, hemos empezado el partido medianamente bien, aunque no estábamos acertados, pero bueno, hemos empezado medianamente bien, y digo medianamente porque a pesar de no estar acertados, nos han empezado a correr desde el minuto uno, luego evidentemente había que llegar un momento donde iban a acertar, han acertado y se han ido en el marcador, ¿no? O sea, si tú no estás al nivel que exige la competición y el momento de la competición, cosa que es raro porque no lo hemos mostrado ni en los entrenamientos ni en los partidos anteriores, pues pasan estas cosas. Y eso que parecía una víctima propiciatoria. Este equipo albaceteño, el Jacef, Fundación Global Caja La Roda, que venía de cinco derrotas consecutivas. No había ganado ni un solo partido como visitante en su conferencia. Habían cambiado de entrenador. Eduardo Clavero había sustituido a Alejandro González hace pocos días y habían perdido a su hombre referencia, a Chuso González, que había fichado por el Real Murcia. Con todos esos condicionantes, se presentaba la roda en Ávila y el resultado fue de 62-81. Derrota grave por tratarse, además del primer partido que se disputaba aquí en el Carlos Astre, en casa, en esta segunda fase de la competición, en donde los partidos como local se antojan como absolutamente claves para lograr la permanencia. Sergio Jiménez afirmaba que se puede perder, se puede ganar, se puede incluso descender de categoría, pero ni mucho menos jugando así, ni mucho menos mostrando la imagen que ayer mostró el equipo. Perder puedes perder y puedes descender, porque al final esto es deporte y entonces en el deporte hay equipos que pierden y ganan. No todo el mundo va a ganar, ni hay matemáticas para explicar las cosas. Lo que sí hay es una imagen y yo creo que hoy la gente que ha venido, pues lo único que se le puede decir es pedirles disculpas y no podemos hacer otra cosa. Entonces, lo que pasa es que no hemos jugado y nos hemos rendido demasiado pronto, incluso en el descanso cuando íbamos 10 abajo parecía que íbamos perdiendo de 30. Entonces, claro, si no reaccionas el otro equipo te pasa por encima porque ellos ya estaban bastante enchufados y eso que han empezado con dudas. A mí no me preocupa perder, estoy preparado ya para perder, para descender, lo he hecho en todas las situaciones. También he ascendido y he ganado. Ahora, lo que sí me preocupa es jugar bien. Siempre me preocupa lo mismo, tanto ganando como perdiendo. Entonces, no me molesta, evidentemente te gusta ganar porque al final es deporte. Hay formas de ganar y formas de perder y esta no es una forma deseable de perder. Al igual que si ganas, tampoco es una forma deseable de ganar. Y escuchamos al técnico rival, al entrenador del Jacep Fundación Global Caja La Roda, Eduardo Clavero, que apenas llevaba 10 días al frente del equipo y ya conseguía la primera victoria. No había ganado el conjunto de La Roda a domicilio en toda la temporada y lo lograba en este debut, en la segunda fase de la competición. Nosotros habíamos venido a ganar. Llevamos 10 días con una mini pretemporada. Sabíamos que es una cancha muy difícil, que tienen un muy buen equipo, que están muy bien entrenados. Entonces, éramos conscientes y que necesitábamos jugar al 100%. Yo creo que hemos tenido ratos muy buenos. Es cierto que nos ha costado un poco empezar, pero durante el partido hemos intentado jugar nuestro baloncesto, nuestras ideas y creo que al final no hemos conseguido y encima hemos obtenido una victoria que creo que para nosotros puede ser un buen revulsivo de cara a los próximos partidos. Eduardo Clavero, que justificaba la actitud de los jugadores del Ovila, al menos su rendimiento en la cancha al verse por debajo en el marcador. Decía antes Sergio Jiménez una frase bastante clarificadora al respecto. Perdíamos de 10 y parecía que íbamos perdiendo de 30. Algo así también vio el entrenador visitante. Eduardo Clavero. La actitud de los jugadores, de todos los que han saltado al campo, ha sido buena. Si es cierto que cuando vas 10 abajo, 12 abajo, te ves un poco impotente, bueno, pues bajas un poco la cabeza. Y estamos en un grupo que desciendes. Es decir, que hay que tener en cuenta que las sensaciones son muy importantes. Nosotros lo hemos controlado, ya te digo, hemos ganado, pero es el primer partido de 12. Yo creo que tenemos que tener la suficiente calma, la suficiente maestría para manejar nuestras sensaciones y pensar que tenemos que seguir trabajando para que en los próximos días volvamos a poder disputar esos partidos. Y como digo, el próximo partido empezaremos de cero, ellos y nosotros. Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa que nos pueda pasar. Pues bastante importante esta victoria del conjunto de la roda para el equipo albaceteño. Era el debut en la segunda fase de la competición. Era el primer partido que jugaban como visitantes y luego tienen el Basket Averas, evidentemente, a favor. 19 puntos de ventaja parecen suficientes para superar al Óvila, pase lo que pase, en el segundo encuentro, en el partido de la segunda vuelta. Así que, bueno, varios pájaros de un tiro. Mató ayer Eduardo Clavero en su debut en el banquillo con la roda. Es fuera de casa, es contra un rival que puede ser directo y encima hemos sacado una ventaja de puntos, yo creo que apreciable. Entonces el Basket Averas, en estos casos que bajan tantos, puede ser importante. Entonces, bueno, ya digo que nosotros estamos trabajando bien y que tenemos que seguir. ¿Satisfecho con la victoria? Sí. ¿Satisfecho con el juego? A ratos sí. Tenemos que jugar mejor el baloncesto, pero es la primera. Entonces, tenemos que estar tranquilos, serenos y pensar que todavía nos queda mucho por hacer. Resultados en este grupo A2 de la Lef Plata. Se jugaron ya todos los partidos, que sería el antiguo club baloncesto Tormes 77, Estia Menorca 72, Bodega-Rioja-Vegas 65, Aceitunas-Fragata-Morón 76, Ávila Autética-Carrefure-Boulevard 62, Jafeb-Fundación Global-Caja-La Roda 81, Extremadura-Plasencia 82, Universitat de Vic 68, Grupo Leico-Basconia 83, Torrons-Vicens del Hospitalet de Llobregat 77, y Teslacar-Círculo-Gijón-Baloncesto 79, Arcos-Albacete-Basquet. Viendo los resultados de la jornada, nos fijamos en la importancia de ganar en casa. Hubo dominio local en prácticamente todos los partidos, salvo en el que se jugó aquí y en el que se disputó en Logroño. La victoria del Aceitunas-Fragata-Morón en la cancha del Bodega-Rioja-Vega. Y precisamente será el Aceitunas-Fragata-Morón el próximo rival del Óvila. El partido se va a jugar el domingo a las 13 horas en la cancha del conjunto sevillano, que se sitúa al líder con ocho victorias. Mientras que el Óvila, el Ávila Autética-Carrefure-Boulevard, se queda décimo en la clasificación con cuatro triunfos. Lidera el Aceitunas-Fragata-Morón con ocho, le siguen con siete triunfos. Bodega-Rioja-Vega y Teslacar-Círculo-Gijón-Baloncesto con siete. Seis victorias para Extremadura-Plasencia-Estia-Menorca y Grupo Leico-Basconia. Hasta ahí los seis primeros, los seis equipos que se salvarían. Y a partir de ahí, Arco-Salvacete-Basquet también con seis victorias y con cinco Torrons-Vicen, seguido por Jafez-Fundación Global-Caja-La Roda, Ávila Auténtica-Carrefure-Boulevard y que sería el antiguo Club Baloncesto-Tormes con cuatro triunfos. Cierra la Universitat de Vic, el Club Baloncesto Vic, con tres partidos ganados. En el arranque, esta segunda fase de la competición.